Un minuto sobre la igualdad. El CNII se une a las voces de apoyo a fin de promover la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, iniciativa presentada por el Ecuador. Participamos en la Cruzada Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Fuimos parte de la presentación de la Guía de Navegación Segura, que promueve el uso positivo de tecnologías digitales entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El CNII presentó sus aportes en el taller de implementación de la Plataforma CIDerechos para el seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Continuamos en la construcción de los aportes para la reforma del Código de Niñas y Adolescencia con propuestas de instituciones del Estado y niveles de gobierno. En Otavalo aportamos en el desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de los consejos consultivos generacionales, mientras que en el PAN se desarrolla el primer taller para la construcción de la Red de Mujeres Jóvenes y Adultas Mayores en Prevención a la Violencia. En Tizaleo desarrollamos el Encuentro de los Jóvenes Líderes y la Oratoria. CNII Construyendo Igualdad. Toda una vida. El gobierno de todos.